... Nadie ha sido inmune a lo acontecido recientemente en los países emergentes. Si hemos leído las noticias financieras del último mes no nos extrañará... ...encontrarnos titulares como Argentina se está adentrando en un colapso de su moneda... ...o Turquía se encuentra inmersa en un clima de agitación política... ...una situación que Michael Tudman, columnista de Market World, tacha de farsa... ...argumenta que los gestores que ahora gritan todo fuera son los mismos que hace meses recomendaban entrar... ...pero Tudman va más allá y desmonta uno a uno sus argumentos. El primero es que los mercados emergentes son de alto riesgo, de él dice que es un titular que no es noticia... ...pues siempre lo han sido, el segundo se refiere a que la aselación de valores nos protegerá... ...asegura que los gestores que dicen estar ampliamente cualificados son los mismos que no pueden predecir... ...una crisis en Argentina y por último el tercer argumento más leído es el aléjate mientras puedas... ...tiene Tudman que una fuerte caída en cualquier inversión causa pánico y entonces cuando vendemos... ...nos sentimos inteligentes, pero recuerdan la historia de Warren Buffett y las hamburguesas... ...Warren Buffett declaraba en 2001 a Fortune que va a comprar hamburguesas el resto de su vida... ...cuando las hamburguesas bajan de precio cantamos el aleluya en el hogar de los Buffett... ...cuando las hamburguesas suben lloramos, para la mayoría de la gente sucede lo mismo con todo lo que compran en su vida... ...excepto con las acciones, cuando los mercados bajan y pueden obtener más por su dinero ya no les gustan.